Las muelas del juicio es un tema que tiene traumada a muchísima gente porque es algo que probablemente te salga cuando crezcas y vas a tener que quitártelas con una pequeña cirugía. Aquí no le daría miedo tener una bomba de tiempo en la boca que algún día va a hacer que te tengan que quitártelas. Y a mí personalmente este tema me traumó durante toda mi vida. Desde que tengo memoria, cada vez que escuchaba a alguien hablando de las muelas del juicio, a mí me daba miedo y prefería hablar de otra cosa como si las fuera a invocar o algo así. Y por eso prefería evitar el tema, pero con el paso de los años todo se convirtió en una situación inevitable hasta que bueno, hace un par de meses tuvieron que quitármelas. Y realmente no fue tan malo, aunque sí fue algo horrible por lo que todos tenemos que pasar, pero tampoco te voy a decir que fue placentero. Pero igual me gustaría platicarles sobre las muelas del juicio y por qué apestan por si es que aún no sabes mucho sobre ellas y que probablemente las tengas ahí creciendo dentro de tu boca esperando el día para poder salir y atacar. Para empezar, déjame decirte que es un muy buen negocio ser doctor y dedicarte solamente a sacar muelas del juicio. Por ejemplo, la persona con la que yo fui a sacármelas creo que sacaba 2 o 3 pacientes al día y pues ganaba bastante bien. Y eso que esto fue en México, porque en Estados Unidos al año hay unos 5 millones de americanos que se sacan las muelas por diversas razones. Pero estos 5 millones de personas que lo hacen generan unos 3 billones de dólares al año y ganancias. Y esto es porque bueno, o sea, como te lo había dicho al principio del video, literalmente esto es una bomba del tiempo que muchísimas personas tienen ahí creciendo y que algún día van a salir. No es algo que puedes evitar como, no sé, una cirugía plástica o amputarte un brazo. Esto es algo que literal todas las personas van a tener a menos que seas un caso muy muy especial. Y esto es un tema muy controversial porque según varios doctores y dentistas puede ser que incluso no sea necesario sacártelas. Pero bueno, te platico en un rato sobre esto. Lo que tienes que saber es que si lo haces porque te está doliendo la boca, lo vale como no tienes una idea. Porque aparte del dolor puedes llegar a tener problemas como caries, infecciones e incluso hasta puedes llegar a desarrollar tumores. Sí, todo por un diente que tal vez no creías que valía la pena sacar. Y esto es porque muchísimas personas cuando les empiezan a salir y les empieza a doler se aguantan. Yo me incluyo en esto. O sea, me empezaron a salir y estuve como dos meses negándome a la idea de que me las tenía que sacar hasta que bueno, al final lo tienes que hacer. Pero también estos dientes tienen algo de historia porque no siempre fueron estos dientes que salían hasta el final y solamente sirven para que te duela la mandíbula y que le tengas que dar dinero a un doctor. De hecho fue hace millones de años con nuestros ancestros donde en serio los ocupábamos para lo que eran, que era para masticar nuestros alimentos. Pero tienes que tener en cuenta algo. Muchos de nuestros alimentos de ese tiempo eran comidas duras. Empezamos por la carne que comían cruda, por lo que nuestras muelas del juicio hacían ese trabajo de masticar y de moler los alimentos más duros que nos metíamos a la boca. Pero el problema empezó cuando, bueno, empezamos a calentar varios de nuestros alimentos y esto hace que sea la comida muchísimo más suave y que no necesitemos estos dientes para masticar. Y entonces como ya no había comida tan dura que masticar, nuestros cuerpos fueron evolucionando haciendo que nuestra mandíbula se volviera más chica. Porque antes de esto nuestra mandíbula era muchísimo más grande y gruesa de la que tenemos hoy en día. Si tú ves imágenes de fósiles o de personas que eran como nuestros ancestros, tienen la mandíbula muchísimo más grande. Y no es ninguna coincidencia porque venimos de los monos que ellos también tienen la mandíbula muy grande. Lo curioso es que nuestro ADN de la mandíbula es diferente al ADN que tenemos de la cantidad de dientes que nos salen. O sea, digamos que el ADN del tamaño de la mandíbula cambió, pero la cantidad de dientes sigue siendo la misma. Por lo que solamente se nos hizo más pequeña la mandíbula, pero nuestros dientes siguen saliendo del mismo número. Y esto te lo digo porque fue en este momento en que nuestras muelas del juicio se quedaron sin espacio en la boca. Por lo que tuvieron que irse acomodando de una manera un tanto rara. Para empezar, como bien lo saben, siempre desde que nacemos empezamos a desarrollar nuestros dientes. Pero con las muelas del juicio pasa algo un poquito diferente. Porque estas se empiezan a desarrollar hasta que tenemos entre 16 y 18 años. Pero el problema es que cuando ya por fin se empiezan a desarrollar y empiezan a salir, ya tenemos en toda la boca los otros 28 dientes restantes ya acomodados y listos para ocupar su espacio de por vida. Esto, bueno, si te los has cuidado y no se te ha caído ninguno. El punto es que como ya estás, pues básicamente toda tu boca ocupada y las encías llenas de dientes, las muelas del juicio quedan bien atrapadas hasta atrás. Cosa que hace difícil que salgan y es ahí donde empieza el dolor. Porque ellas van a salir, o sea, no les importa que les pongas un camión enfrente. Ellas, su misión es salir y lo van a hacer. Y es que las muelas van a salir a la fuerza. Y entonces como no hay espacio se acomodan de manera que quedan en ángulos muy raros y empiezan a empujar a otros dientes. Y estos a su vez tienen nervios y que empiezan a doler como no tienes idea. Neta que no hay nada con lo que te pueda comparar el dolor que sientes cuando las muelas están saliendo, pero nada. Bueno, obviamente hay personas que les duelen más cosas, pero bueno, sabes a lo que me refiero, ¿no? O sea, duelen demasiado. Y lo peor es que en serio llega a estresar el dolor porque está todo el tiempo y cada vez que masticas y cada vez que hablas. De hecho, hay personas que hasta llegan a tumbarse por el dolor que pueden llegar a sentir. Pero esto, bueno, cambia de persona a persona, obviamente. Y bueno, como las muelas empiezan a salir en ángulos raros, estas empiezan a dejar espacios en tu boca que si comes puede que llegue a quedar a comida ahí. Y que para nuestra mala fortuna es demasiado difícil de quitar. No es como que te pase un cepillo de dientes y ya está. Porque a veces ni siquiera un cepillo delgado puede llegar a sacar la comida que está ahí. Y eso también me empezó a pasar a mí. O sea, llega un momento en el que no puedes sacar la comida y esto puede llegar a hacer que se te infecte. Y es ahí cuando ya no tienes opción y te la tienen que quitar. Y es lo que a mí me pasó. Y si te queda comida ahí atorada sin que puedas sacarla, se empiezan a desarrollar bacterias que te pueden provocar varias cosas como mal aliento, dolor todavía más fuerte, caries. Y hasta puede ser que si se te atora comida se llegue a pudrir y después tengas una infección. Aparte de que, bueno, si dejas pasar lo de la muela puede que incluso te llegue a pudrir el diente. Lo cual todavía es muchísimo más peligroso y costoso. Y es aquí donde viene la controversia. Porque dicen estos expertos doctores y dentistas que puede ser que no es necesario que te saquen a fuerzas lo de la muela del juicio. Porque puede que incluso nunca se desarrolle el diente o si se llega a desarrollar puede que nunca salga o que incluso te salga y no te duela. Y es que esto es otra cosa. O sea, muchísimas personas tienen espacio para sus muelas o ni siquiera les van a salir. Entonces no es necesario que se las quiten con una cirugía. En fin, al final solamente es tener suerte de que no te salgan o que cuando te salgan no te empiecen a doler ni se te empiecen a hacer estos huecos ni se te ponga la comida ni nada. Pero incluso hay personas en las que no les pasa nada de esto y pueden vivir perfectamente con sus muelas del juicio. Pero mientras no hagas la tontería de que si ya te salió y te está doliendo dejes pasarlo. O sea, no, ve al dentista y que haga lo que es necesario. Porque han habido casos de personas que no quieren que se las saque un dentista. Entonces se le intentan sacar ellos mismos y terminan con más problemas de los que empezaron. O hay personas que simplemente lo siguen aplazando hasta que se les dé una infección y al final termina saliendo peor. Así que no haces cabeza de nepe y ve a donde te puedan ayudar. Santiago-Marinv. Hola, ¿qué tal, güefere? Mi pregunta es, ¿por qué las abejas solamente pueden picar una vez? Bueno, es medio mito y no. O sea, las abejas sí pueden picar varias veces, pero cuando están picando otros insectos o algo así. Lo que pasa es que nuestra piel es tan gruesa que en el momento en el que meten su aguijón, cuando la intentan sacar se desgarran y se les desgarra el vientre y se mueren. De hecho, es una muerte bastante fea para ellas. O sea, si tú crees que sufres con el piquete de una abeja, imagínate lo que ellas sufren, que se les desgarra la mitad de su cuerpo cuando sacan su aguijón. Está muy cabrón, pero sí. O sea, te digo, cuando son animales o, bueno, personas con la piel más gruesa como vacas o humanos o cerdos, se mueren. Pero si están picando otro insecto o una rana o algo así, pueden picar varias veces. Creo yo. Bueno, tengo entendido. De hecho, hice un video de eso, si no, ve a verlo, pero sí. Es lo que recuerdo del video que hice. Istux, guión bajo fotos. Hola, WFD, ¿cómo estás? Tengo una pregunta. ¿En algún momento las galaxias pueden colisionar? Y si es así, ¿qué pasaría mientras colisionan con nosotros? Nos vamos a la mierda, pero no te preocupes, va a pasar en millones de miles de millones de años. Pero sí, las galaxias pueden chocar y asteroides y todo. Todo está chocando. O sea, las distancias son tan largas que parece que no pasa nada, pero todo el tiempo están chocando cosas, explotando. Hay un montón de cosas así. Y también preguntas. ¿WFD para cuándo en especial? Yo creo que apenas empecé a hacer directos en WFD Cajas, porque como que para probar cómo funciona así. Y ayer estuvo muy divertido. Hice un stream de jugando Black Ops con WFD Juegos en mi canal de WFD Cajas. Y estuvo bastante padre. Habían hasta 3,000 personas viéndolo. Entonces está padre, pero todavía como que fallaron algunas cosas. Ahorita que lo estoy viendo de nuevo, el audio está medio mal. No sé, como que hay ciertas cosas que tengo que mejorar. Entonces yo creo que voy a hacer un especial 2 millones haciendo un directo en este canal. Ya que 2 millones van a ser como dentro de 4... No, como dentro de 2 meses más o menos. Y yo creo que ya en 2 meses ya tener todo esto hecho bien. Haber hecho suficientes streams en el otro canal para probar lo suficiente. Y hacer un especial como Dios manda en este canal. Y por último, Octavio, varios guión bajo. Espero salir en tu video. Saludos. Ya estás, ya estás en el video. WFD, ¿qué piensas hacer con WFD Cajas después de los 30 videos? Me imagino que te refieres a los sorteos. Y los sorteos van a seguir, yo creo. La neta, mientras sean cosas que... Es que luego me compro cosas para mí y las abro en WFD Caja. Y eso obviamente no los voy a regalar. Pero cualquier cosa que compre para WFD Cajas, yo creo que la voy a seguir regalando. O cualquier cosa que me regale un fan para WFD Cajas. Cualquier cosa así, yo creo que la voy a seguir sorteando. Ya veremos si cambia o no. Pero yo creo que los sorteos van a seguir. Así que no se preocupen. Suscríbanse a WFD Cajas, a WFD News. Mándame una pregunta por Instagram para que ya llegamos a 100.000 followers. Ya no pierde que soy yo. Todavía falta la palabra, pero ya pronto. Y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!